El día de hoy espero que estén muy bien por casita y por aquí lo que vamos a preparar es una pizza. Estos señores yo me he quedado confundida porque se parece como a una tortilla de esas mexicanas, pero esto es para preparar pizza. Así que si no tienen de esto en la casa pueden hacerlo con tortillas de las mexicanas. Y por aquí tenemos pepperoni, dice que es pepperoni original, pero ustedes pueden utilizar lo que ustedes quieran. Vamos a utilizar estos sazones que son ligado, trae orégano, hojitas, es un sazón italiano. Y voy a utilizar un poco de orégano, por aquí, pimienta, orégano no, pimienta, perdón. Voy a utilizar este sazón que es un sazón líquido ranchero y porque lo voy a utilizar a mi gusto. Y por aquí también vamos a utilizar una salsa, como pueden ver por acá. Y vamos a utilizar queso, una bolsa de queso y este queso viene variado blanco y amarillo al gusto. Y este es el de adonde es, es un queso a la ricura y es mexicano. Así que espero que les guste y continuamos. Ya por aquí estamos y vamos a hacer esto por aquí. Vamos a presentar, este es el sazón ranchero y vamos a poner un poco por acá. El sazón ranchero viene con varios sazones líquidos como cebolla, ajíes, recaíto y distintas cosas así como para sazonar. Lo próximo que vamos a hacer es vamos a poner un poquito de pimienta. Vamos a poner el ladito donde viene así rociadito. Y esa es la cantidad, mire, que echamos de pimienta. Y vamos a mover un poco para removerlo todo. Y lo próximo que vamos a hacer es vamos a echar del sazón italiano. Esto contiene sal, como pueden ver por acá. Contiene sal, así que no vayan a echar mucho. Si tienen por allá por la casa, si no pueden echar del sazón que ustedes quieran y a su gusto. Vamos a echar por aquí más o menos como dos cucharadas de este sazón que trae de todo. Trae orégano. Y esto es lo que vamos a echar. Vamos a mover también, a removerlo todo. Vamos a hacer un concentrado de este sazón. Y esta es la salsa que estamos preparando para nuestra pizza. Yo le llamé taco pizza porque trae como si fueran las tortillas mexicanas. Así que voy a echarle ahora toda la salsa que pueden ver por acá. Y eso es lo que vamos a hacer. Recuérdense que utilizamos esta de la goya y ustedes pueden utilizar la que ustedes quieran y a su gusto. Y vamos a remover todo. Así que ya por aquí sacamos y tenemos la tortilla aquí. Y ahora lo próximo que vamos a hacer por aquí es poner nuestra salsa. No tiene nada de grasa esta salsa, pero ustedes pueden utilizar lo que ustedes quieran. Si quieren utilizar mantequilla, aceite verde o de oliva, como conozcan. Y pueden utilizar lo que ustedes quieran ponerle, si quieren ponerle algo de grasita. Yo decidí no ponerle nada para que se mantenga así totalmente natural. Así que continuamos. Ya estamos terminando de poner por aquí toda nuestra salsa. Y estamos poniéndola exactamente toda la orilla. No importa que se salga un poquito, eso no importa. Y encima de esto vamos a comenzar a poner todo nuestro queso y peperoni. Todo esto a gusto y a antojo de ustedes, pero pueden ponerle lo que ustedes quieran. Yo solamente voy a poner queso y peperoni. Ahora vamos a espolvorear todo nuestro queso así suculento. Mucho queso vamos a poner. Mi hijo me mira, porque mi hijo es el camarógrafo y él me mira para ver qué yo le digo. Vamos a poner mucho queso, al gusto de ustedes, por supuesto. Y a antojo. Recuerden que pueden ponerle fruta como piña, si quieren hacerla como tipo hawaiana. Y también pueden ponerle salchicha, lo que ustedes quieran. Al fin, jamón. Yo creo que me pasé de queso ya. Ahora vamos a comenzar a poner los peperoni. Ya por aquí estamos y vamos a poner ahora los peperoni. Recuérdense que la estufa debe de estar, el horno prendido, a 420 grados. ¿Verdad, papi? 450 Fahrenheit. 450 Fahrenheit. Aquí está mi hijo ayudándome. Y estamos poniendo ahora los peperoni. Ustedes van a poner lo que ustedes quieran. Pueden poner anchoas, aceitunas, vegetales. Yo creo que tengo unas aceitunas negras por ahí, pero... ¿Qué tú dices, papi? No. No, no. El mío dice que no quiere que ponga aceitunas negras. ¿Qué más? Ah, no tengo maíz. Que me ha puesto un poquito de maíz por aquí, por allá, peperoni por aquí, peperoni por allá. Vamos a poner mucho peperoni. Y eso es a gusto y antojo. Así que continuamos. Ya como pueden ver, por aquí está finalizada ya toda nuestra decoración. Ahora vamos a pasarlo a la estufa. Así que continuamos. Ahora, chicas y chicos, vamos a pasar a entrarlo por aquí, por la estufa. Mi hijo me está ayudando. Y vamos a dejarlo solamente por 12 minutos. Continuamos. Ver, estamos viendo los resultados de cómo quedó nuestra pizza. Pero ahora vamos a dejar que se enfríe un poquito. Así que continuamos. Pues así ha quedado nuestra pizza del día de hoy. Espero que les guste. Es fácil de preparar y muy rápida. Lo pueden servir con una soda o agua. O con el acompañante que ustedes quieran a su gusto. Espero que les guste. Les envío muchas bendiciones y será hasta la próxima. Bye.